Así se verá Venus cuando pase directamente entre la Tierra y el Sol. La NASA y otras instituciones de Estados Unidos se preparan para inmortalizar el tránsito de Venus que se dará entre el 5 y el 6 de junio, momento que no se volverá a repetir hasta el año 2117. Los científicos de los siglos XVI y XVII observaron los tránsitos de Mercurio y Venus, los dos planetas interiores, para medir la distancia de la Tierra al Sol en un esfuerzo por calcular el tamaño de nuestro sistema solar. Sin embargo, aunque ya ese número está calculado, los tránsitos siguen siendo útiles. Este último tránsito de Venus en este siglo ayudará a calibrar los diferentes instrumentos y en la caza de planetas extrasolares con atmósferas para aprender a evaluar otros sistemas solares en la búsqueda de vida en el universo. El Frank Hill del Observatorio Nacional Solar NSO utilizará los telescopios en Arizona, Nuevo México, California, Hawái, Australia e India para grabar ese momento con cientos de imágenes que publicará en tiempo real en su página web. Con un gran encuentro en Mauna Ki, Hawái, considerado el mejor punto del planeta para ver el tránsito, la NASA retransmitirá el evento en directo en su página y conectará con expertos de sus centros, así como de 148 países de todo el mundo que realizarán actividades de seguimiento. El último que se vio fue el 8 de junio de 2004 y el próximo se calcula que será en diciembre de 2117, lo que convierte al que se verá la próxima semana en el séptimo tránsito documentado observado por humanos desde el siglo XVII. ¡Gracias!